Hola a mis amigos del Colegio de la Piedad. En este vídeo vamos a ver el buen uso y el mal uso del agua. Espero que os guste y os sirva muchísimo para aprender. No quiero que el océano sea tan profundo, no, no. ¿Y qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la puerta de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice... Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice... Mares de gente sigue... Y el mundo repite... Repite... Y una ola viene y dice... Mares de gente sigue... Y el mundo repite... 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 ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo definí las gotas de tu llanto? De tus gotas minumbré, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera. Borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice... ¡Oyelo! Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice... Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice... ¡Oyelo! Mares de gente sigue... ¡Oyelo! Y el mundo repite... ¡Oyelo! Repite... Repite... Y una ola viene y dice... ¡Oyelo! Mares de gente sigue... ¡Oyelo! Y el mundo repite... ¡Oyelo! Repite... ¡Oyelo! ¡Gracias!